Hoy a petición también de un vídeo, un vídeo oyente de nuestros vídeos, os voy a decir la herramienta básica que debe de tener cualquier persona que quiera empezar a trastear los relojes. Y es la siguiente, para mi parecer. Lo primero, una lupa, una lupa de estas baratitas para ver bien la maquinaria del reloj. Esta lupa, tres euros y medio, cuatro euros. Después, un soporte de cogida para el reloj. Esto también vale baratísimo, es un euro y pico, dos euros. Lo ponéis aquí, de esta manera, y podéis manipular el reloj como queráis. Después, un aparatito, que es lo primero que solemos hacer todos, para aumentar o disminuir los armís. Aquí se pone el armís, se le pasa esta pieza por aquí y por aquí lo suelta. Esto también es muy barato, esto es de plástico, muy barato. Después, un quita de esto para quitar, perdón, un quita de esto, para quitar la aguja de los relojes. Una pieza de estas que se utiliza para quitar la aguja de los relojes. Que se hace así, plop, y ya está. Y después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para abrir la tapadera de los relojes. O una navaja, o a mí me va mejor la navaja que la pieza que hace palanca para abrir las tapas. Me acostumbré a ella de un principio, ya como os explicáis antes, y eso. Y después, una herramienta de estas para quitar la rosca. ¿Qué es lo que pasa? Si la compráis suelta, viene más completa, con más cabezas para diferentes modelos de tapas. Que es como esta. Esta, puedo decirla, entre 8 euros, 9, 10, no vale más. Y es muy buena, ¿eh? Después, que, hombre, los más, esto, esta herramienta que es para quitar los pasadores e intercambiar las correas de los relojes. También muy baratitas. Estas cosas valen muy baratas. Y estas cosas son fundamentales y que debéis tener que empiece. Después ya, si queréis profundizar, os puedo recomendar más cosas. Pero esto es lo básico. Después, una buena pinza. Una buena pinza. Mirad qué pinza más buena. Esta es la compra mejor que yo. Fijaros que es fina, ¿eh? Que es casi fina como un pelo. Bueno, pues estas, estas pinzas, son un set que yo compré por internet que viene en este estuche. Viene con este estuchito. Mirad qué suelería. Y viene con una pila de pinzas. Viene, no sé si son 10 pinzas, unas curvas, otras más gruesas. Porque una viene bien para retirar los tornillos y otras para tocar la espiral, para retocarla. Y muchos de los problemas que dan los relojes, adelantar o atrasar, si normalmente se adelanta mucho es porque la espiral tiene una curvatura. Si atrasa es por falta de limpieza de la maquinaria. Y estas pinzas son fabulosas. Y me parece que me costaron un siete y pico, ocho y pico con el envío y todo y con el estuche. Y son de muy buena calidad. Y después, cómo no, cómo no, un juego de destornilladores. Un juego de destornilladores. Porque solemos comprar una cajita de estas de destornilladores de los chinos. Que yo también la tengo por aquí. Pero la tengo para otro uso. Las tengo ya, le doy otro tipo de uso. Bueno, por ahí la tengo. Y cada tornillo necesita un... Si no utilizáis su destornillador lo que hacéis es abocardar y agrandar el tornillo. Y con el tiempo pues ni abre ni cierra y a veces pues la habéis cargado. Cuidado con apretar más de la cuenta que los tornillos son tan pequeños que se pueden partir. Si apretáis con un destornillador muy grande. Por ejemplo, este. Un tornillo que entra, da la casualidad que entra, pero el tornillo es muy pequeño. Ni apretáis más de la cuenta, podéis partir la cabeza y ya podemos tener un problema. Bueno, pues esto sería lo básico. Destornillador. Máquina para abrir las tapaderas de los relojes. Lupa. Para cambiar los pasadores. Para cortar los armin, las cadenas de los relojes metálicas. Para hacerlas más chicas o más grandes. Las pinzas. Un aparatito de estos para apoyar las herramientas. Vamos, la maquinaria del reloj. Y después. ¿Qué es lo que ocurre? Si queréis, hay unos sets. Son unos estuches. Que vienen de todo esto un poco. Antes de comprar una cosa suelta, pues podéis comprar un set de esos que vienen por 17 y pico euros. Y trae paños de limpieza. Trae unos tubitos para guardar las cabecitas estas. Viene con una llave de estas. Trae esto, esto. Suele traer una lupa. Suele traer... Que son de una calidad más o menos baja. Pero aceptable para lo que es para empezar el tema. Y trae gran variedad de cosas. Porque... Y después ya lo que ustedes vean y que utilizáis más. Pues lo que tenéis que comprar. Aparte suelen traer también destornilladores. Destornilladores. Unos punzones para sacar los pasadores. En fin. Son unos sets que nos llegan a valer 20 euros. Y traen una cantidad de cosas muy interesantes. Y que os puede... Yo también tengo uno de esos. Que lo tengo por ahí. Lo que pasa que, claro. Después pues... Los destornilladores ni lo he utilizado. No porque sean malos. Sino porque es que no sé ni cómo es. Porque no lo he utilizado. Me va bien con esto. Pues... Pero hay cosas que sí he utilizado. O de ese set. Por ejemplo. Estas cosillas. Pues las vienen en esas sets. Y son recomendables. Viene también alguna pinza. Y algunas cosillas. Traen a lo mejor 30 artículos. 30 piezas. Por 20 euros nos llegan. Y son unas sets bastante recomendables también. Precio. Calidad. Aceptable. Bueno. Pues un saludo. Y nada. Cualquier duda. No podéis preguntar. Lo que queráis. Que si yo sé. Os lo diré. Gracias.